Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se falta un GPS Me sale de memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al y en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi celena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa adentrón Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor F***ing zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina Un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tus modeles sin nada Nuestro K-Chunk no lo tiene Google ma' F*** LA Estamos en Carolina Aquí no hay Paps Let's talk More fuck A esa nalga Make them clap Volvamos a chingar A put the nap A partir Como esta pista Te avisa rap It's a rap Yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena ¿Cómo se menea? Condena Brinca morena Quiero que la de hecho entrenar Estoy pa' ti pidiéndolo Lo que te tira no está na' No está na' My hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Sadhguru los tiempos del motor Te tarde Que le llame Lo que te quiero Te entrego Te P Director Que todo ya pase, claro que le batalle Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traidor a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándolas en paz Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Soy maleante y suena Tira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.